muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo otro vídeo en este caso anteriormente fueron directo pero en esta ocasión va a ser un vídeo de pokémon vamos a hacer el próximo gimnasio y lo vamos a hacer por aquí vale lo vamos a dejar por aquí decir vídeo gimnasio gimnasio vídeo no vamos a hacer mucho más vale no lo vamos a parar hoy esto que es no nos vamos a parar con pokémon que ya tengamos vale y vamos a ir pues vamos a ir cogiendo pokémon que no tengamos vale no sabemos si realmente van a ser únicos o no pero bueno lo vamos a intentar coger vale si ya lo tenemos vamos a coger todo hiper pociones vale peleamos qué bueno el hipodown no lo tengo vale ayer cogí un rino y vamos a ver si podemos vale tormenta de arena ostia tengo debilitado este no me había acordado necesito uno que ataque que haga ataques normales vale voy a por ejemplo coger a corvik knight vale vamos a hacer por ejemplo pico taladro vamos a probar qué tal funciona qué tal funciona me refiero así con tres pico taladro podemos capturarlo vale un pico taladro más espero que no perfecto vamos a utilizar una vamos a utilizar una super y si vemos que no utilizamos una master una master no perdón una ultra vale ya ya los pokémon son más difícil de capturar pero bueno con una ultra espero que no se nos vaya con la vida que tiene que la ultra no tiene que haber problemas la verdad vale hipodown cogido vamos a seguir a ver si subimos a antren a la última evolución vale otro más para la pokédex vamos a intentar ir a pokédex entera pero va a ser difícil vale va a ser difícil porque pues porque hay que utilizar muchas piedras en fin hay que hacer muchas cosas esto los tenemos ya vale pasamos de ellos ahora mismo ok ok hay algo que no puede ahora mismo vale no le hemos no le hemos dado la opción le voy a dar ya una voy a darle una opción obstagón vale porque no se me olvida curarlo con la tontería de seguir avanzando bueno no es muy eficaz vale super taladro puede que lo mate de un toque perfecto vale por ahora no nos ha aparecido ningún shining tampoco es algo que queramos a muerte que estemos ahí obsesionados como tal vale tres lujo bol acogedor a pokébol que hace más amistoso a los pokémons salvajes capturados ok vale no lo tengo este no lo tengo bronzón ok vamos a intentarlo capturar otra vez no le he dado la opción a este no pasa nada tiramos a corby knight para que tenga el ataque furia pero bueno corby knight también tiene ya poca vida defensa férrea no hay problema voy a utilizar pico taladro no creo que sea muy eficaz efectivamente pero si a este ritmo no puedo tampoco voy a probar chulería quizás un poquito más eficaz no mucho más es super eficaz pero no pero no hace nada venga voy a tirar picoteo tengo que cambiar de pokémon tío voy a cambiar a voy a cambiar en tío león pero para darle un golpe bajo el golpe bajo vale ha fallado me voy a arriesgar a tirarle algo de agua voy a esperar a que lo deje con un poco de vida vale perfecto que tiro una super ball yo creo que con super ball lo cogemos que por qué va el de tiro vamos a tirar esta que creo que puede venir quizás para no tirar las gordas voy a tirar una leve ball que creo que es más bajo que todos los pokémon que tenemos perfecto ya tenemos otra perdonadme por la garganta sigo todavía fatidiado vale voy a utilizar pociones ahora si las voy a utilizar aunque tengamos que perder ahí unos minutejos y ha evolucionado a un par de pokémon vale a ver cura total cura total vale perfecto así yo creo que podemos seguir tirando vale vale yo creo que este podemos capturarlo estaba ahí por algo nivel 40 vamos a probar el tajombrío vale con uff pues pega bastante voy a utilizar el derribo vale tío pues lo hemos reventado el problema es que creo que ese pokémon no va a salir más de ahí por lo menos tiene pinta de que no va a salir más ¿verdad? vale soy un tarugo vamos a mirar todo ahí arriba puede que haya algo y vamos a coger por ahí maxi pepita vale ahí tampoco hay nada vamos a luchar con esta y ya nos vamos directamente al pueblo vale saca un drippy saca un brío a tu casa saca un brío suele ser bastante eficaz con la mayoría de pokémon voy a cambiar de pokémon voy a sacar por ejemplo a Atrim a ver si somos capaces de darle un poquito más de experiencia chico rayo que siempre viene bien ¿what? vale me lo quita en el medio me saca otro perfecto disparo certero lo matamos de una y listo venga Virginia para tu casa hasta luego crook vamos a ver ¿me das algo? vale no no me da nada gracias se agradece ok vamos maluma canto toger enrique que podría llamarse tranquilamente pues eso maluma o maramontes ¿qué coño es? es un togepi pero como una evolución de rayo tío voy a utilizar el tajumbrío de nuevo perfecto hombre ya digo que estaba pasando si lo he matado vale ha perdido venga a tu casa la próxima vez con un pokémon ni vengas ahí arriba hay algo tío what the fuck ¿qué es eso tío? vale ahí hay otra vez roca rey el pokémon que la lleva puede amedrentar el pokémon al que inflige daño vale vamos a intentar oh 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 lo acabo de ver vamos a intentar capturarlo ahora vale voy a tirar pirmi sí ah vale vale ahora aquí me sale lo que es eficaz y lo que no es eficaz voy a utilizar torbellino tanto utilicé el derribo que creo que era más eficaz y evita el ataque me cago en la leche tío vale voy con ataque furia no no hace mucho daño con eso vamos a probar el ataque furia vale ataque furia bueno sí puede estar bien sí 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 vamos a seguir a base de ataque furia y lo vamos a capturar va a ir como como aumentando la fuerza del ataque ojo ya os digo que sí eh pulsado aguante what the fuck vale perfecto dos golpes joder de dos en dos estamos jodidos vale sigo usando aguante nada está defendiéndose pero se defiende bien vale voy a tirar uno más y voy a utilizar y voy a utilizar una bola nido voy a utilizar una bola nido ya está compadre ya está me lo mata uff no nido no tío era la malla malla ball la he cagado la he cagado tío la he liado es malla era la malla tío me he confundido con la santa caraja está capturado está capturado sí o sí vale pues ya que tengo todos los pokémon creo de esta zona más o menos así que ahora vamos ya hacia arriba ahí está vamos ya a la ciudad aquí hay algo un pokémon efectivamente brusle salvaje de corta el paso perfecto que lo había visto antes hacer movimientos raros vale voy a sacar a corbis nike uso avalanche que quita algo de vida bastante voy a utilizar pico taladro me voy a arriesgar porque si no me va a reventar vale 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 eso no hace daño perfecto pico taladro otra vez y ya me voy a regar a intentar capturarlo con una voy a cambiar voy a cambiar de pokémon porque no quiero perder la experiencia que me puede dar ese vamos a tirar super ball creo que lo capturaremos ¿no? porque está bastante low vamos ven con papi vale capturado pues paz mental no no vamos a tirar no vamos a tirar paz mental ¿vale? no vale para nada ahora mismo vale cruzle nada lo dejamos en la caja vale demolición este me gusta este para este para algunos pokémon viene muy bien ya habéis visto algo ahora sí vamos a correr un poco ok uff estos dos van a luchar vamos a ver super poción con este 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 y ahora voy a cambiar el pokémon de orden ¿vale? datos no compañero otra vez datos tampoco vale perfecto vamos al lío ¿eh? ahora me está mirando vale ella es la que rige eso necesito la empresarial ok vamos a luchar go vale tienen cuatro pokémon tienen cuatro pokémon vale disparo certero por ejemplo a escandri y voy a utilizar chico rayo no no vamos a chico rayo con escandri también vamos a focalizar el ataque solo en uno para ir matándolos pero bueno van a morir porque son de del tipo frágil contra agua por lo tanto no va a haber problema uff vale saca lucario vale perfecto inteleon disparo certero contra lucario y pokémon voy a poner algo que tenga agua no tengo agua ninguno tengo agua ah bueno si tengo agua vale venga va voy a cambiarlo voy a sacarlo obstacón vale lucario reventado nada están reventados ya están caos están fritos ya vale vamos a utilizar bote no no lo vamos a no lo quiero no quiero porque si no lo he puesto con otro que sea especial de volador no lo voy a poner con el de fuego voy a utilizar los movimientos que le queden todavía vale con hidropulso tiene que morir tiene que morir del tirón y el torbellino lo va a mantener ahí en una corriente de agua que en dos turnos lo mata ah bueno claro no utiliza torbellino porque tiene que sacar el nuevo pokémon what the fuck vale persequer nada quita quita que es un brío que es bastante eficaz nada esta está fuera ya vale estaba claro que estaba reventado ya vale todo reventado vamos a hablar vamos a hablar con el campamento de aquí al lado y ya entramos en la ciudad cuando estés acampado puedes agacharte para verme acerca de tus amigos como dicen algo dulce de la campana estás invitado a mi campamento si quieres probar oh que bueno gote de cubresuelos a llevarlo prolonga la duración de los campos creados por el vale nada esto no no queremos esto para nada hazte con la medalla del estadio de auriga está claro que sí está claro que sí ojo aquí va a haber pokémon no 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 vamos a luchar contra pokémon que ya tenemos vale sacamos a inteleón vamos a ir haciendo lo más eficaz bueno lo más eficaz me refiero en cuanto a potencia vale que coraje hacerme tirar otro otro ataque de agua para matarlo ah bueno soy gilipollas chaval soy gilipollas que he luchado contra un pokémon directamente y no contra un oh tío estoy con la caraja chaval que flipas he luchado contra un pokémon en vez de contra contra un hippie y podría haberlo capturado tío soy gilipollas tío estoy pensando en entrenador ahora sí tío qué caraja tengo tío qué caraja tío soy gilipollas y ahora puede que me mate soy donto tío lo podría haber capturado fácilmente antes tío ah qué coraje tío pensaba que era un entrenador con mi puta caraja tío vale espero que no que el granizo no nos haga daño si no lo mata vale me lo mata y él también qué coraje tío qué coraje tío me ha dado coraje eso tío de verdad por estar pensando en babia tío puta madre puta madre tío vamos a ver si sale otra vez esperemos que salga otra vez no ya no sale más tío bueno ya sabemos que está aquí ya lo cogeremos vale somos gilipollas hemos perdido dos veces el pokémon tío qué pasa nada venga va vámonos a llevar a el ignacio qué coraje tío de verdad no paro de pensarlo me he dado cuenta ya luego después cuando digo hostia esto es un pokémon no es un buen entrenador qué caraja este día que está ahí un poco así como dormido con la caraja del 15 pues eso me ha pasado ahora mismo ahí vale disparo certero lo mata del tirón vamos a ver qué saca ahora después el policía arcanine estaba claro que se iba a reventar bueno el puto granizo voy a seguir vale disparo certero también reventado vámonos ahora puede que salga de nuevo el pokémon sauk vale si no sale no pasa nada volveremos ya a recogerlo pero si aparece vamos a ir de nuevo para allá no vale sentido qué coraje bueno vámonos al lío ya estamos en el pueblo vale el pueblo nevado esa evolución la tengo que conseguir todavía esta chica que quiere vamos a recuperar los pokémon tengo pokémon listo para recoger de los encargos pero ya los recogeré vale me están haciendo un poco la pelota vale ya podemos comprar ultraval vamos a tener 30 porque ya son bastante fuertes 10 y por poción otra 10 super poción y nos vamos bueno vamos a ir como siempre entrando en todas las casas que podamos vale a ver que nos cuentan a ver que nos quieren dar vale MT viento hielo que ese vendría bien a lo mejor incluso para bien multitubulación de discos técnicos de los amigos inspeccionan los nidos del área silvestre sí vale vamos a entrar en todos vale a ver que pasa que le pasa a esta chica de una forma curiosa solo mirar le termina la seriedad perfecto perfecto bueno tener frente despejada hace descuento la peluquería vale descuento la peluquería aquí que carajo hay crop crop un combate no sé qué historia es hablar durante la muerte vale le compré esta feria en la antigüedad vale no nos dan nada vámonos dónde carajo tengo que ir chaval eh ahí hay algo caramba no perfecto con metadragos en el movimiento más poderoso de tipo dragon quieres que enseñe alguno de tus pokemon uuuh oh no me jodas no voy a tener ninguno tío si tengo uno no hay bat uuuh uuuh voy a olvidar menos disco tío pero este movimiento hay que moverlo por si no hay bat lo metemos luego en el equipo perfecto venga vámonos ya para arriba por aquí no aparece nada y que realmente quizás tengamos que venir aquí y nos encontraremos ahora con alguien ¿no? qué raro tío qué raro que no me haya encontrado con paul con paul ni nada ni nada de eso tío es muy raro ahora ya estaba tardando ¿qué pasa paul? ¿cuánto tiempo tío? perdido toda la estrategia que había preparado para derrotar los pokemon de tipo roca de morris no ha servido de nada y eso que bastaba con la idea de mi hermano en fin toma esta tarjeta de la día te vendría bien que ha perdido tío es la primera vez que pierde meter a la dejeta en el álbum ya me siento hora de decir la alienación definitiva de mi equipo pokemon que ha perdido es la primera vez que me encuentro con paul en algún juego pokemon y que me diga que ha perdido contra un gimnasio luna ball meter a luna ball pokemon alguna distinta que atrapa la facilidad pokemon que evoluciona con la piedra luna ah vale ok vamos al lío vale vamos al lío vale pues vamos a pasar al vestuario vamos al lío la transición esta es guapísima tío vale ya empezamos con la misión que va a ser un detector o algo no deja que te explique qué consiste la misión este detecta hoyo que te lleva no te preocupes es muy fácil de usar es prácticamente imprescindible para la misión que no te revela la posición de la trampa hay que repartirla en el camino hacia la meta si caes en una de ellas volverá a la última plataforma que hubieras alcanzado cuando estés frente a la trampa el aparato empezará a emitir una vibración seguir intensificando en medida que te acerques vale fácil 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 vamos vale pues vamos algo rapidito sacando movimientos de fuego y para adelante movimientos de agua perdón que he dicho fuego pero vamos a ir guardando disparos certeros porque disparos certeros me tiene que guardar para la batalla final voy a ir utilizando por ejemplo otro tipo de movimientos ¿vale? vale algo rapidito let's go vamos a ir ¡Vamos! Podemos encontrar el camino casi a la primera sin querer. Ahora empieza lo bueno. Hostia, qué putada, tío. Me voy a caer. Hostia, qué putada, chaval. ¿Vale? Voy a entrar bien en la plataforma, por si... Ahora yo creo que... Pero bueno, esperemos no caernos en ningún hoyo. Vale, ya lo hemos vencido antes. Nos ponen los movimientos. Pero voy a utilizar, por ejemplo, hidropulso, ¿vale? Disparo certero lo voy a guardar. Vale, Crudle, a tu casa. Vale, Frida, reventada. Eh, algo pasa. No es lógico, tío. ¿Dónde carajo salgo? ¡Vamos! Sería muy fácil ahora ir entre línea recta. Habrá que ir por atrás, ¿eh? Habrá que ir justo por encima, mira. ¡Vamos, marquitos! Esta evolución mola, pero la última evolución... La tercera es la leche, guapísima. Aquí con agua estamos reventando. Vale, pues está con sube de nivel. Vale. Vamos a ver. Mírese por aquí, tío. Complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? Voy a caerme, tío. Voy a caerme, tío. ¡Vamos! Me lo hemos hecho perfecto, a ver el camino. Qué cabrones. No queda otra que avanzar sin saber... ¿What? Ya que sí tengo el corazón acelerado... Me va a dar algo, ¿no, chaval? Vale, hemos entrado en una plataforma. Aquí hay otra. No sé dónde, pero hay un nota por aquí cerca. Vale, ahí adelante. Perfecto. Carla te desafía. Vamos a reventar a Carla. Aquí sí voy a tirar el disparo certero. ¡Oh! No me jodas, tío. Ah, bueno, claro. A robustez. No me acordaba, tío, de eso. ¡Bumba! Ah, bueno, claro, también se hace daño. Muere. Da, una bonita manera de suicidarse. De darlo todo para nada. Ahora, vamos a ver. Voy a morir, tío. Me voy a caer. No veo un carajo, chaval. No veo un carajo, chaval. No veo nada, tío. No veo nada, tío. Es que no se ve nada, chaval. Da igual si nos caemos un par de veces, pero... No se ve nada, tío. Es que no se ve nada, tío. Es que no sé ni dónde tengo que ir. No veo nada, tío. Da igual, no importa, ¿eh? Ojo, que es que ahora... Vale, perfecto. Y yo, es que ahí no se veía nada, tío. Vamos a ver ahora el camino perfecto. A ver. Hostia, es que era complicado, tío. Era complicado. Era muy complicado. Let's go. Let's go. Let's go. Vale, el reto es superado. Vamos a terminar con el... Vamos a terminar con... Este entrenador y lo dejamos por aquí. Al lío. No pueden montar en bici, me lo imaginaba. Sería guapo entrar en bici en plan en el estadio. ¡Eh, chavales! Hola, bro. Tomate mis tiros, la fuerza, fortaleza de mis Pokémon. Te pido disculpas por la dentada, por el mal rato que vas a pasar. Pongamos fin a esto de una vez. ¡Morris! Bueno, en vez de desafía, o yo a él. Barbaracle. ¡Oh, qué buena la evolución, tío! Del que pillamos el otro día. Ahora nos vamos a tirar... Nos vamos a dinamizar hasta que no sea el último, ¿vale? Vale. Vale, subirá el ataque. Vamos a utilizar ahora... Hidropulso, por ejemplo, ¿vale? Para no gastar el disparo certero. Vale, inteleón ya lo tenemos al 50, puta madre. Vamos a seguir luchando. Y mira de Pokémon está sacando, tío. El pavo. Venga, reventado. El último sacará un... No sé si sacará Golem, ¿no? No lo sé. Vale, está la evolución del que nos encontramos antes, ¿vale? Vale, disparo certero, que también tiene que reventarlo de un disparo. Vale. Y ahora a ver cuál saca el último. Esto es lo que me preocupa a mí. ¿Cuál lo sale? ¿What? Yo estoy luchando y ahora sí vamos a dinamizar del tirón, ¿vale? Todavía no he dicho en mi última palabra. Mientras no he derrotado por completo hay esperanza. Esta cacua lo sale. Ah, este es el que os dije, la tercera evolución del anterior. El que os dije que la tercera evolución era muy guapa. Yo no lo hubiera maximizado, pero sé que si no lo hago yo lo va a hacer el primero. Entonces, bueno, lo maximizo y ya está. No, no lo va a maximizar sí o sí, ¿eh? Está más claro. Convierto en un auténtico peñón. Peñón de Gibraltar. ¡Qué bestia, chaval! No, no lo matará, creo, ¿no? ¡Oh, qué buena, tío! Y ahora mismo es el Pokémon super chetado, ¿eh? Tengo a... Tengo a Inteleón super chetado, tío. Vale, otro Pokémon que cae y por lo tanto... Ganamos otras medallas. Ahora nos encontraremos con Pablo o con Sonia. Hablaremos con ellos. Y lo dejaríamos por aquí. No nos queda ya apenas nada. Quizás 4 o 5 horas. 2 directos o 3 gameplay más o menos. Sigue un combate espléndido. Te mereces la medalla roca. Vale, ya podremos coger de nivel 50. Simplemente no te preocupes por mí. Simplemente necesito entrenar más a fondo. Ahora me da una MT. Tumba roca, que es muy buena también. También piensa en el uniforme de Morris. Vale, pues ahora lo llevas tú también. Vale, perfecto. Uniforme roca. Sigue así. Le doy a si o no. Vamos a ver qué nos encontramos en la puerta. ¡Lo sabía, tío! Estos dos enemigos se combaten. Cada líder es más fuerte que el anterior, ¿eh? No se hable más. Esto hay que celebrarlo. El restaurante bueno por aquí se llama Asador del Atracón. Podemos ir a celebrar tu historia y de paso me gustaría tratar cierto asunto contigo. Voy a hablar con este. ¿Te imaginas que me dejas ese Pokémon? No, ¿verdad? Voy a tener otra. Pero Daruma. Maravilloso. Cuando me da la temperatura, más energía tienes. Me da envidia. Vale. El Asador será este, ¿no? Sí. Tapao, cómo no. Ahora, Cephi, pero si has conseguido la medalla. Claro que sí, Crack. Te estábamos esperando. Quería deciros que sigo sin haber averiguado nada acerca de la Negra Noche ni del Pokémon Espada y el Pokémon Escudo. Un momento, pero... ¿Qué es esto de aquí? ¿Murieron? Me acabo de dar cuenta ahora. Un quinto tapiz. Una expresión de tristeza de los héroes y que harán... Que harían con la espada y el escudo. ¿Qué representa este tapiz? ¿Que fueron confinados? ¿Tú crees? No sé qué decirte. Más el confinado puede que se enterasen en el profundo letargo. Según los estudios del Pueblo de Alero, la espada y el escudo eran en realidad Pokémon, ¿no? Eso creo yo, sí. ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontramos sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? No, no, no. ¿Tú sabes de lo que hablo? ¿A que sí? Ese es el vídeo que te acordarías. Tal vez el extraño Pokémon que encontramos entre la niebla sea uno de ellos. Ah, y es verdad que vosotros os adentradéis en el bosque Oniria. Aunque empecé este viaje por mi abuela, más que por mí, está resultando muy interesante. Venga, quiero que me contéis todo lo que visteis en el hotel Oniria mientras comemos. ¿Qué os apetece? Invito yo. Vale, realmente no vimos nada, ¿vale? Lo veremos al final del juego, nos mandarán una misión más adelante, no lo sé exactamente. Sumamente curioso, sí. Bueno, pues ahora que hemos terminado de comer, deberíamos darle una vuelta por el Pueblo de Alero. Empezamos por las termas. Vale, pues vamos a las termas. Estas son las termas heóricas. Ambos héroes acudieron a este lugar para curarse las heridas recibidas en combate tras haber derrotado a la fuerza del mal, pero al solo se baña aquí Pokémon. En este caso, ¿quiénes serían los héroes que vinieron a estas termas en los tiempos remotos? Será mejor que me ponga a investigar sin falta este asunto. ¿Viste vosotros lo que encontré a ti en este misterioso Pokémon? ¿Quién sabe? Quizás esté destinado a convertiros en nuevos héroes. Como los héroes de la espada y el escudo, a mí me molaría ser el de escudo. Me pregunto cómo sería la batalla que libraron antaño a los héroes. Creo que Pita Grito es un combateórico. ¿Qué me dice, Sefi? Buah. Qué pesado eres, tío, de verdad. Es lógica tuya, se me escapa, pero me apunto a una espectacular. Let's go. Curame un poquito, ¿no? Me ha curado, vale. Venga, pues combatimos, nos dirá dónde vamos y lo dejamos aquí, ¿ok? Venga, Paul, no seas pesado, tío. Duul. Cuento contigo, oveja. Vale, disparo certero. Que no lo matará, ¿no? Ah, pues mira, genial. Incursing. Vamos a seguir con el disparo certero, que quizá tampoco lo mate. Genial, lo estoy reventando. Eso está súper chetado este Pokémon, tío. Joder, con el granizo, tío. Vale, no voy a cambiar a Cinderace porque este siglo lo vamos a reventar incluso. No hace falta con certero, simplemente con Hidropulso. Al ser del fuego lo reventamos fácil. A ver qué saca por último. Lo que me preocupa. Vale, va a sacar un Snorlack. Pues no sé, realmente. Voy a seguir con este, voy a dejarlo y ya está. Está claro que no lo mataba. Golpe cuerpo. Me va a dejar bastante tocadete. Yo pensaba que me iba a dar más todavía, pero no. Vale, ahora... Con Hidropulso tiene que dejarlo y acáo. Venga, hasta luego. Muy bien, Paula. Ahora que te he reventado, a ver qué tienes que hacer. ¿Qué? ¿Tiene todavía otro? Voy a seguir luchando, venga. Colvinai, ¿no? Me ha dicho, ¿no? Colvinai, que aparte es de metal, que yo creo que con agua lo dejamos frito. Aunque él también me puede hacer daño, me puede matar, ¿eh? Si yo no lo he matado de un toque. Chico taladro. Puede que me haga pupa. No, me deja vivo, vale. Necesito más hacer daño a mí. Ya él también, pero no lo mata. Oh, hiperpoción, tío. Yo he cambiado de ataque. Claro, lo va a restaurar entero. ¡Oh! Vamos, qué buena esa, tío. El granizo lo ha reventado. Vale, el tren sube en de nivel y ya le queda poquito para evolucionar a la tercera evolución. Y le damos un poquito de cosas para reventarlo, para que reviente, para que sea una bestia parda. Gracias, ambos os he visitado al soberbio. Vale, pues ahora mismo, nada. Diría que Apawel por fin ha recuperado su espíritu. Espero que siga así, porque Leonel se preocuparía si ve desanimado a su hermano. Y eso también sería desalentador para mí como rival. Bueno, hasta luego. Vale, vamos a ir al centro Pokémon. Aquí no hemos visto todavía ningún centro Pokémon. Espérate, ¿por qué no vamos a...? No vamos a terminar de investigar el pueblo. Hola, señora. Vamos a terminar de ver esta casa, por si nos dan alguna MT en condiciones. Vale, tiene una doble evolución. Una doble me refiero a una u otra, ¿eh? Vale. ¿Aquí hemos estado ya? No, aquí no hemos estado. Bien, el hotel Jhonia. Vale, nada. No nos dejas hacer nada. A ver, pues vaya mierda que no nos dejas interactuar con nada, ¿no? Que no nos dejas ningún Pokémon así, ni un cambio, ni nada guapo, ¿no? Vale, un Noivac. Que no quiero hablar con el Noivac, loco. Que quiero hablar con el Nota. Vale, nada. Vale, nada. Pues nada, no hay nada más que ver aquí. Creo que es. Vale, tiene que ser por aquí, ¿verdad? Y vamos a dejarla aquí ya. Vale, ruta 9. Perfecto. Pues entonces vamos a dejarla por aquí. Lo vamos a dejar la ruta anterior y pues lo auriga y lo dejamos aquí, ¿vale? Hemos ya conseguido la quinta o la sexta, creo que la sexta medalla. Nos quedarían dos o tres y ya el juego quedaría casi listo. Luego un post medalla, ¿vale? Que vamos a intentar hacer un shiny y vamos a buscar algunas cositas. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Ya veis los Pokémon que yo llevo. No llevo nada del otro mundo, pero sí lo llevo con mucho nivel. Así que bueno, podéis farmear nivel en la zona salvaje y ya está. O podéis seguir avanzando todo lo que podáis luchando con diferentes Pokémon. Como os apetezca más a vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros, dadle a like y compartir que ayuda mucho el canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.